El hombre posee una inteligencia capaz de reflexionar sobre sí y sus actos. El hombre es consciente de sus acciones, de sus cualidades y defectos. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que el ser humano reconoce la cualidad moral de un acto. La conciencia moral ordena a la persona su buen proceder, como está escrito en el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas, significando esto la posibilidad de ver nuestros propios actos en relación con los planes de Dios. Está claro que los actos humanos son voluntarios y libres, por tanto conscientes. Hay diferencia enorme entre los animales que solo captan la bondad de aquello que les llega por los sentidos, como la satisfacción de su hambre o sed, y el hombre que además de gustar le añade conveniencia, la cual hace referencia a un bien espiritual propio y único del ser humano. Como Blaise Pascal afirmara, el mejor libro de moral que tenemos es la conciencia y es el que debemos consultar más a menudo.